Cuentos Andinos presenta el rescate de oro de los incas. Hace tiempo atrás, cuando Atahualpa fue encarcelado en Cajamarca, le ofreció un rescate fabuloso a Pizarro. Cajamarca elevó su diestra hasta donde debían alcanzar los metales y marcó una línea roja con taco o tierra colorada, cerrando el pacto desleable por parte de Pizarro. El Inca mandó a sus amigos, los chasquis, en todas las direcciones del imperio para que sus súbditos reuniesen los caudales. Con ellos viajaron, pero al Cusco los españoles, Pedro Moguer, Francisco Martínez y Martín Bueno. Fueron los primeros hispanos en llegar a la ciudad imperial, recibiendo por orden del Inca un suntoso hospedaje por parte de los pueblos. Pero ellos correspondieronle mal, pues cometieron una serie de excesos, obligando a que Pizarro envíe una expedición al mando de su hermano Hernando, que volvió a Cajamarca, que volvió a Cajamarca con 27 cargas de oro y 2.000 marcos de plata. Así, cuidaban al Inca, cuya vida quedaba a merced del codicioso acero europeo. De Chumbivilcas bajaban 20 indios del cacique Chumbichumbi para dejar en el Cusco la gran carga de oro que iría a Cajamarca. Más, en pleno camino, se le cruzó un indio con manta roja y borlas negras en la frente. Aquellos huérfanos acababan de perder a su padre, a la patria y a la libertad, ingresando al ya conocido largo cautiverio del imperio. Grito propio, profundo, capaz de partir el alma de un incrédulo. Gata hueque significa lágrima turbia. Dolida por el mal y guarda una maldición infernal contra quien lo causa. Allí se pactó la guerra sin cuartel a sus asesinos. Allí comenzaron a esconder el tesoro Inca, cavando mil grutas inaccesibles al invasor. La cueva, llamada también por cosas de la vida como Gata hueque, queda a media milla de tinta y en todas sus direcciones se ven como gotas de agua próximas a caer. Como si por un arte de sortilegio las piedras lloraran aún la muerte del Inca exclamando en cada tempestad como nuestros antiguos, Gata hueque. Esta hermosa historia, que es un hecho real, vivido en el tiempo de la invasión española al Imperio Incaico, es una adaptación del escrito de Clorinda Mato de Turner que nos recuerda el sufrimiento que vivieron nuestros ancestros y el avasallamiento por parte de los extranjeros. Muchas gracias. Suscríbanse, compartan este material y sobre todo quiero extender un saludo fraternal a nuestros amigos de Chumbivilcas, de Cusco, de Cajamarca, de aquellas tierras históricas, ancestrales. Esperando que hayan disfrutado, me despido.